Para activar al equipo de los tígeres, es que ya son dos partidos, el de San Luis y este, que nos demuestra que cuando los presionan, ya no están retando para salir en corto. Acá viene Gio, que se quitó la marca, metió al centro, Henry, ¡gol! ¡Gol! ¡En América! ¡Lo metió Henry Martin! Era una gran jugada del Gio Pani de Santos, metió al centro, y Henry Sierra, para poner las cosas, ¡uno a cero! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos, Telcel!